Se van dos minutos poco a poco Y se acerca el momento de la ciega Ya los campos blancos están Y se pierde la cosecha Dios vino a salvar a este mundo Nos dijo que fuésemos su voz Llevemos el mensaje de paz Llevemos el mensaje de amor Declaremos la verdad Ahora es el tiempo Este es el momento De levantar la bandera del amor Marchemos unidos luchando Llevando la luz del Señor Señor Extiende tu mano Levanta el caído Recuerda la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo De nuestra canción Ahora es el tiempo Para salvación Que tu vida refleje la luz Y el amor de Jesús Nuestro Dios quiere que alcancemos A todo aquel que cautivo está Hermoso son los pies de la luz Hermoso son los pies del que va Haciendo la misericordia y el perdón Haciendo la misericordia y el perdón Es Cristo el motivo Es Cristo el motivo De nuestra canción Ahora es el tiempo Para salvación Haciendo la misericordia y el perdón Que tu vida refleje la luz Y el amor de Jesús Ya es hora de despertar Y por más podremos medir Unidos podemos llevar Llevarle al mundo La esperanza De un nuevo vivir Ahora es el tiempo Este es el momento El amor de Jesús Hoy hemos unido Llevando la luz La luz del Señor Desciende tu mano Levanta el cariño Y guarda la pisa Y gloria Y el perdón Es Cristo el motivo De nuestra canción Ahora es el tiempo Para salvación Salvación Que tu vida refleje la luz Que tu vida refleje la luz Que tu vida refleje la luz Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús Y el amor de Jesús